¿Quién está aquí? Gracias. Bien, buenos días, ¿cómo están profesores, miembros de la comunidad de esta Dirección General de Educación Secundaria Técnica? Estamos aprovechando este espacio que nos brinda precisamente nuestro órgano central para poder platicar, conversar más bien con tres expertos en la asignatura de español. Me voy a permitir el gusto de presentar a los compañeros, profesor Pedro. Soy el profesor Pedro Godínez, jefe de enseñanza de español, para servirles. Maestra Mabel, buenos días. Buenos días, mi nombre es Mavel Mosqueda, pulgarín, jefatura de enseñanza de español. Profesor José Luis, José Luis Fuentes Hernández, profesor de la asignatura de español en la Escuela Secundaria Técnica número 16. Bien, reflexionando un poquito sobre lo que es la asignatura de español y su enfoque, queremos compartir con ustedes algunas ideas, algunas líneas de trabajo, de concepción de lo que es la asignatura de español. Profesor Pedro, cómo varió, si nos puede ayudar a explicarnos un poquito, cómo varió la concepción que se tenía de la asignatura de español en el programa 1993 al que entró en el 2006. Sí, se entiende que cambian los programas porque las sociedades también cambian. Entonces, lo que teníamos en el programa de 1993 estaba construido sobre ejes. el eje de la lengua hablada, el eje de la lengua escrita, la recreación literaria y las reflexiones sobre la lengua. En cambio, en el 2006 entra otra concepción diversa, sobre todo introduce las prácticas sociales del lenguaje como un elemento que va a producir todos los demás aspectos del español. También entran la producción de textos, entra los proyectos didácticos, entra también un referente muy importante que son los aprendizajes esperados y dentro de los proyectos al cual dedican los maestros cuatro días, hay otro elemento que se llaman actividades permanentes, que son, de alguna manera, elementos que ayudan al maestro y a los alumnos a tener una concepción más amplia de los programas. Maestra Mabel, ayúdenos a comprender un poquito más la intencionalidad del enfoque 2006. Sí, bien, nosotros ya no trabajamos por temas, trabajamos por prácticas sociales del lenguaje, que es el eje medular del programa. También tenemos que la práctica social son todas aquellas actividades que en oral y en el escrito se tienen que desarrollar, luego entonces el programa trabaja lo que habitualmente el maestro y el alumno deben desarrollar con este enfoque de prácticas sociales del lenguaje. Profesor José Luis, ¿por qué las prácticas sociales del lenguaje son un elemento indispensable para esta asignatura de español? Permiten llevar al aula de clases lo que los alumnos hacen con la lengua fuera de ella. Por eso vemos que se van a formalizar este tipo de actividades al momento de traer el debate de una forma más formal. Debates también son prácticas que ellos realizan, pero no solamente el debate, viene siendo la interpretación de textos visuales, orales y escritos que utilizamos en la vida diaria. Y el programa va a tomar aquellas prácticas que se pueden formalizar en el aula. Bien, ¿cómo podríamos describir los ámbitos que nos den señales más concretas para desarrollar el programa de español? Maestra Mabel, ¿el ámbito de participación social, por ejemplo? El ámbito de participación social permite a los maestros y a los alumnos desarrollar aquellas habilidades que nos harán analizar desde un formato, desde su llenado, como es un formato de solicitud de empleo, el de Comipems y analizar los medios de comunicación. Este sentido hará que los alumnos y los maestros puedan analizar, reflexionar y producir productos que socialicen con este tipo de prácticas y encaminados precisamente al análisis del entorno social. Maestro Pedro, ¿qué podemos conseguir mediante el ámbito literario? Sí, la literatura antes era considerada como una contextualización de ciertas corrientes literarias en el plan 1993. Entonces, los maestros y los alumnos se dedicaban a solamente identificar esas características en estas corrientes. En cambio, la literatura en el programa 2006, es considerada como una socialización, como una intersubjetividad de la literatura que se está tratando en ese momento. De tal manera que si leemos, qué sé yo, en Diles que no me maten, todos podemos opinar de diversa manera sobre ese cuento. Entonces, de esta manera se enriquece el punto de vista de la literatura. Me estaban preguntando, aquí viene una pregunta, que cuáles son las diferencias entre ámbitos y eje. Los ejes era una organización, en el plan anterior, era una organización de tal manera que cada uno de los ejes se iban intercalando en determinados momentos, de tal manera que a veces el maestro tocaba aspectos referentes a literatura, otros referentes a la lengua hablada. Entonces, no había una unificación exacta. En cambio, en este programa, cada uno de los ejes va a tener su objetivo y se trata de que cuando un proyecto esté ubicado en un ámbito determinado, considere el objetivo que de alguna manera tiene ese eje y ese proyecto determinado. Claro, gracias profe. En cuestión del ámbito de estudio, maestro José Luis, y usted que está frente a la práctica cotidiana, frente a los alumnos todos los días, ¿qué nos puede decir? ¿De qué nos puede servir ese ámbito? Muy bien, su propósito es apoyar a los estudiantes en el desempeño de sus estudios, para que ellos puedan expresarse oralmente y por escrito, en un lenguaje formal y académico. acercarlos a diferentes textos, especialmente a los que son de las ciencias y humanidades, y hay una articulación importante de nuestra materia con la de otras asignaturas. Bien, profesor. ¿Qué podríamos conseguir con las actividades permanentes? Si nos puede ampliar un poquito más la información. Bueno, voy a partir porque se les llama actividades permanentes, porque se les asigna un tiempo durante todo el ciclo escolar, especialmente un día a la semana, y al igual que los proyectos y las secuencias didácticas específicas, debemos crear este espacio para que los alumnos tengan un acercamiento a la lectura y puedan compartir, analizar y criticar los diferentes autores y textos que ellos tienen a su alcance. Estas actividades permanentes las podemos planear de manera conjunta con ellos, y pueden ser de diferentes tipos, podemos crear un club de lectores, un club de teatro, un club de radio, un taller de publicidad o algunas más. Es decir, que nos dan la oportunidad de poder hacer énfasis en aquellos ámbitos en los que quizá los alumnos no manejan bien y nos dan cierta libertad para poder manejar esa intencionalidad. Muy bien, es profundizar, no formalizar tanto el trabajo, pero sí que sirva para el apoyo del desarrollo de esos proyectos en cada uno de los ámbitos. Maestra, ¿cómo podemos aterrizar los ámbitos precisamente en los proyectos, en los proyectos que tanto manejamos en español? Bien, un proyecto nos permite a nosotros analizar qué es lo que se va a trabajar, partiendo obviamente de la práctica social, partiendo de la práctica general, de la práctica específica, desarrollando las actividades permanentes, perdón, las actividades del programa y los temas de reflexión, visualizando también los temas, los aprendizajes esperados, y el proyecto nos permitirá a nosotros contemplar todo esto de manera general para ver cuál es el proceso que podrá seguir el maestro, vigilar el maestro y realizar el alumno. También los procesos de los productos debe estar vigilado por el maestro, encaminado precisamente a que se logre el aprendizaje y tenga un sentido. Bien, gracias maestra. Profesor Pedro, desde el punto de vista de la Jefatura de Enseñanza, ¿qué es lo que observa usted cuando ve actuar a los maestros, precisamente desarrollando los proyectos? Bueno, hay maestros que ya han alcanzado la comprensión del enfoque y las características que tiene este programa, el de 2006. En cambio, todavía hay algunos maestros que tienen prácticas enclavadas todavía en el plan anterior, sobre todo, por ejemplo, cuando están tratando aisladamente aspectos de reflexión sobre la lengua, que los tratan de manera aislada y todavía con los enfoques del anterior programa. Lo que sugiere el nuevo programa, el de 2006, es que sobre todo los aspectos de reflexión sobre la lengua se vean desde el punto de vista del texto, de tal manera que allí tengan razón estas reflexiones sobre la lengua. Si se ve un reglamento en primer grado, que el uso de ciertos verbos estén señalados allí en el reglamento y no fuera de él tratados. Y algunos maestros todavía no han relacionado los aspectos de reflexión con la importancia que tiene el texto en su totalidad. Profesor José Luis, desde la práctica cotidiana en el aula, ¿cuál sería la fórmula ideal para poder trabajar con proyectos? ¿Cuál sería una receta que podríamos darle quizá? Afortunadamente, el trabajo por proyecto nos vino a servir como una estrategia para que nosotros organizáramos el mismo a través de acciones y medios para alcanzar una meta, es decir, un producto final. Pero no debemos quedarnos en lo que es el producto final, porque el proyecto permite muchas cosas más. Nos permite planear esas tareas, nos permite ese trabajo colaborativo entre los mismos niños, además de que les vamos a ir dando que ellos distribuyan responsabilidades. Pero hay otro aspecto importante que ya ha tocado la maestra Mabel y el profesor Pedro en relación a que un proyecto nos va a permitir evaluar procesos que va a utilizar el niño para alcanzar ese producto. Y por lógica, el articular esos contenidos con los de otras asignaturas. Hay algo que también nosotros debemos tomar en cuenta, es que el proyecto y ese trabajo final, ese producto final, va a permitir al alumno que le tenga un sentido al aprendizaje que ha obtenido. Muy bien. ¿Y cómo podemos aterrizar el manejo de los proyectos, los aprendizajes esperados, con respecto a la evaluación, maestra Mabel? Bueno, mencionábamos que una parte medular son los procesos. Todos los productos tienen una secuencia, tienen una serie de pasos que el maestro deberá conocer y esto se obtiene con los indicadores de evaluación que el mismo programa nos ha proporcionado. El maestro, entonces, tendrá que saber qué es lo que va a calificar, qué es lo que va a evaluar y también dentro del proceso del proyecto, tendrá que saber cómo calificar, qué calificar y no solamente calificar, sino evaluar, ver el avance, por eso se llaman procesos. Bien, parece que nos llega una pregunta por ahí, maestro, por favor, maestro Pedro. ¿Qué nos dice la comunidad de gestos? ¿Cuáles son las partes del proyecto? Yo creo que siguiendo la misma tónica que la maestra Mabel tocaba, hay que percibir como en el proceso dos momentos claves. Uno que se refiere a que todos los alumnos y el maestro tengan como una plataforma, como un conocimiento del alcance de ese proyecto y de ese aprendizaje. Teniendo asegurada esa situación, se puede transitar hacia aplicarlo y muchos de los proyectos manejan la palabra borradores. Entonces, de esta manera, ya con los presupuestos anteriores, el alumno ya en equipo, por ejemplo, puede experimentar borradores que de alguna manera le acerquen al texto modelo o al texto que se quiere producir para afinarlo en la última parte que sería propiamente el producto. Bien, profesor, nos da gusto que la comunidad nos esté respondiendo con algunas preguntas y eso nos incentiva más para seguir platicando con ustedes. ¿Qué nos dicen, profesor? ¿En el proyecto escolar, por ahí dice? En el proyecto de español, ¿cómo es que se deben enfocar las actividades de habilidades de los alumnos? Bueno, cada una de las actividades que vienen planteadas dentro del programa, en cada ámbito de estudio, debe realizarse a partir de un diagnóstico. Es importante conocer lo que nuestros niños saben o conocen. Por eso, otra parte de nuestro proyecto permite que los alumnos participen a partir de lo que saben hacer, pero también de lo que deben aprender. Otra pregunta por ahí, profesora Mabel, ¿qué nos dicen? Bien, tenemos de la técnica 32, 103, 13, 74, 75, 17, 63, 54, 68, 42, 62, 111, Gina y 44, nos están mandando saludos. Un saludo, claro que sí. Creativo, esfuerzo, hacen al entender a los jóvenes a la necesidad de formalizar el lenguaje oral y escrito. Gracias. Otra pregunta por aquí está, ¿podrían comentar los cambios curriculares que entran en vigor en el nuevo ciclo escolar? Precisamente queremos invitarlos a ustedes para que estén pendientes, vamos a tener dos sesiones más para poder un poquito ampliar la información que yo creo que no nada más es de ustedes, también nosotros tenemos, estamos afinando ya el conocimiento y el repaso de los nuevos proyectos, nuevos programas de estudio, los ajustes, bien dice el profesor. Pero vamos a continuar con nuestras preguntas, ¿cuáles son los elementos que por lo regular los profesores no consideran o de plano olvidan para poder desarrollar sus prácticas en el aula? Mencionábamos que el programa está constituido por prácticas generales, prácticas específicas, actividades, temas de reflexión y aprendizajes esperados, propósitos y el maestro todavía no consolida esta parte de integrar las actividades con los temas de reflexión, el programa los tiene en columnas y se le ha pedido al maestro que los integre. Al momento de pedirle que las actividades sean parte de su planeación, el maestro ve los temas de reflexión en forma aislada o lo ve como la gramática estructural. Los programas, vaya, las actividades ya están planteadas por proyectos y las, nuevamente repito, las actividades nos permiten llevar una secuencia de ese proceso, de esa práctica y ese es el problema que tenemos, que a veces los maestros se encuentran anclados en solamente explicar los temas de reflexión en forma aislada. Bien profesores, bien compañeros de la comunidad de GES, nos da mucho gusto haberlos saludado, lamentablemente el tiempo nos limita, pero los invitamos nuevamente para que nos sigan en una nueva emisión, donde podemos seguir ahondando en la reflexión sobre los programas de estudio. Los invitamos para que estén al pendiente de estas charlas pedagógicas que de mucho nos pueden servir. Si gustan despedirse, doctor. Pues un placer, un gusto haber participado en esta actividad. Un saludo. Ánimo, maestros, alumnos, hay que seguirle. Maestra Mabel. Pues muchas gracias por la oportunidad y esperamos poderles apoyar en todo lo que se pueda. Gracias. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.